Yo quisiera preguntarte Qué sabrosa la galleta con la que te vi pasar Ni siquiera me miraste de las cabas de mayaé Me comiste la galleta y te olvidaste de mí Qué sabrosa la galleta, la galleta que comiste Ni siquiera me dijiste, oye pana, arranco un pedazo pa' ti Me comiste la galleta y te olvidaste de mí Y te olvidaste de mí, no te acordabas de mí Saboríaste la galleta, oye, con María y José Luis Me comiste la galleta y te olvidaste de mí Dice que tú eres mi amigo y me tiras a traición Te comiste la galleta y con Ramón Te comiste la galleta y te olvidaste de mí Te comiste la galleta y te olvidaste de mí Te comiste la galleta y te olvidaste de mí Te comiste la galleta y te olvidaste de mí Te comiste la galleta y te olvidaste de mí Te comiste la galleta y te olvidaste de mí Te comiste la galleta y te olvidaste de mí Te comiste la galleta y te olvidaste de mí Te comiste la galleta y te olvidaste de mí Te comiste la galleta y te olvidaste de mí Te comiste la galleta y te olvidaste de mí Te comiste la galleta y te olvidaste de mí ¡Gracias!